No te pongas bruto Que te la ve Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venia al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientes Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Quita sellate con plazo y con todo tu capricho Yo te llevo a un alegón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle Porque me llevo hablando mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... ¡Uh! Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebé Loca 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 Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta! ¡Lanza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza! ¡Lanza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza! ¡Lanza Kuduro! ¡Lanza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza! ¡Lanza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza! ¡Lanza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza! ¡Lanza Kuduro, no te quites ahora, que esto solo empieza! No es la cabeza, danza Kuduro Tu y di, tu y di papiro 2, tu y di, tu y di papiro 2 la vaca la vaca la misma vaca tengo una vaca lechera, una vaca de verdad tengo una vaca lechera, una vaca de verdad no la vendo ni la cambio si te la quiere comprar no la vendo ni la cambio si la quiere comprar La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Ay, mamón, cuide, cuide pa' por Dios, por loco, por lo gris, cuide pa' por Dios, a que tú no sabes por ti vamos a tener mi vaca, los me dices, a que esta venida. Nada, 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 nada. Pa' pa, pa, pa' para la vidura, pa' pa' para la vidura. Ay, ay, ay. Cuide, cuide pa' por Dios, cuido. Cuide, cuide pa' por Dios, cuido. Muy rico, muy rico, mala fe, mala fe La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Con los tigres de esquina me la quieren ordenar Con los tigres de esquina me la quieren ordenar La vaca, la vaca Mucha vaca, la misma vaca Mucha vaca, mucha vaca Mucha vaca, la misma vaca El toro de mi vecino, enamorado de mi vaca El toro de mi vecino, enamorado de mi vaca Pero voy a cantar y puede tu plato Ay, señorita barbaraca Ay, la vaca Mucha vaca, la misma vaca La vaca, mucha vaca Mucha vaca, mucha misma vaca Quiri, quiri, quiri Quiri pa' Quiri, quiri Mentalación, no sucesse Quiri, quiri, quiri Quiri, quiri, quiri Quiri... Quiri... Quiri, quiri... La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, busca mi mabaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Quiero ver si no lo duerme cuando ella está al bota Quiero ver si no lo duerme cuando ella está al bota La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, busca mi mabaca Buh, la vaca, buh, la vaca, busca mi mabaca Ay, vamos, suati, suati, suati Música 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 Música